Lamentablemente no fue muy grato ni buena noticia lo que trajimos. La cámara empresaria, como sabemos, ya había pedido una prórroga en el mes de agosto, por lo cual se había fijado la nueva audiencia para el día 25 de septiembre, donde meramente llevaron una nota, una presentación, si bien reconocen que cada zona en particular puede arreglar la situación o puede negociar con la cámara que corresponde a cada seccional, pero dicen que no es el momento, que no ha sido muy buena la temporada, que el alojamiento informal lo tiene mal. Todas cosas presentaciones que solamente llegan a ganar tiempo y a tirar para adelante la pelota, como se dice, y sin dar respuesta. Pero bueno, un poco desilusionados nosotros después de la presentación en el Ministerio de Trabajo, fuimos a ver a nuestro secretario general, Luis Barranuevo, quien había hecho la presentación. Y bueno, gratamente nos dice que tenemos que seguir en esto, porque es algo lógico, nuestra región amerita tener un tratamiento especial, toda la región patagónica, por los tres grandes puntos que pusimos. Igualdad en los básicos, en la zona fría para que sea regionalizada en toda la Patagonia un 28%, que en las regiones turísticas, el producto de productividad y un tratamiento especial para el centro invernal entre los cuatro grandes puntos que había. Al no tener ninguna respuesta y la negativa, prácticamente el rechazo de la Cámara Empresarial, nuestro compañero Barranuevo, hace una citación a todos los secretarios generales para el día 30 de octubre, ahora en Puerto Madryn, donde al haber fijado nueva fecha para el 5 de noviembre el Ministerio de Trabajo, vamos a ir seguramente a analizar el plan de lucha que podemos llegar a tener en toda la Patagonia, ¿no? Nosotros me parece que en ese plenario vamos a fijar cada una de las seccionales, qué acción va a tomar a partir del día 6 de noviembre, lo que quedemos liberados si no hay... Yo no creo que haya ninguna solución. Si estuvimos desde junio esperando para un acercamiento y van dilatando y van negando, me parece que nos va a llevar simplemente a un conflicto que sin querer va a tener que arrancar allá por mediados de noviembre o antes de la temporada de verano. Quedan justamente dos meses y medio para finalizar el año y ya tienen que estar pensando en las próximas paritarias. Sí, la realidad es esa, pero esto de la paritaria patagónica era totalmente fuera de lo que es el marco de la paritaria nacional donde se habían fijado aumentos, habían fijado todas estas cosas. Y simplemente eso lo hacen para dilatar. Usted fíjese que es tan necesaria la paritaria patagónica que en estos 5.000 pesos todavía no sabemos cómo van a arreglar con los trabajadores temporarios. Ayer arreglaron con FEGRA que el pago puede ser hasta 5 cuotas, o sea que sería con el medio de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Pero el trabajador temporario, ¿qué hace? Es la directiva que estamos esperando de nivel nacional y nosotros cruzamos una nota a las cámaras empresarias que consideramos que nuestra zona, como lo dice esto hasta el 5 cuotas, queremos negociar lo que para el trabajador efectivo permanente sea el pago en no más de dos cuotas y para el temporario en una cuota a partir del medio de octubre porque después ya queda sin la relación laboral.